Me encanta el Sunset. El Sunset, ¿no? Es que vender una propiedad de 60 millones significa... Parece imposible. Bastante. Yo empecé como rentas de lujo. O sea, sí se puede, no es imposible. Y las comisiones, imagínate, ¿no? El tipo de comisión. Aunque en Kanjuni y Turun es diferente. ¿Por qué? Hay unos nuevos que no puedo decir el nombre. Fue un desarrollador, pero están buenísimas. ¿Y por qué no puedes decir el nombre? Yo creo que no. Muy interesante. Felicidades por haberte distinguido y tener esta inmobiliaria de inmuebles de lujo. Hablabas de cuál ha sido el camino solamente en la marca personal. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando en este negocio? La marca personal creo que es lo más importante por la que el cliente confía en ti. Desde las bases de la personalidad, tus conocimientos. Creo que es lo primero que deberías acércate con un mentor. Es muy importante tener un mentor que te pueda asesorar y no empezar de cero, sino acompañada de alguien que pueda ayudarte en este proceso. Qué interesante. Un mentor que tenga experiencia en lo que quiere. Por supuesto. Te puedes acercar. ¿Quién fue tu mentor? Tuve dos. Se llama Antonio Martínez, que es un brotear muy bueno. Y creo que conoces a Raúl Alberti. Sí. Fíjate, eso que mencionas es súper interesante porque desafortunadamente a muchas personas les cuesta, ¿no? Y tiene que ver un poco con, digo, me identifico con algún mentor. Por ejemplo, yo soy abogado y cuando empecé mi despacho recuerdo que mi mentor fue el director y la directora del despacho en el que trabajaba como pasante. Y no, pues obviamente además, por cierto, no me pagaban. Pero bueno, lo que pude yo aprender fue el conocimiento. Entonces creo que sí vale la pena, pues incluso ponerte a trabajar para empezar en este medio del sector inmobiliario. Yo siempre les recomiendo, pues métete a trabajar en una inmobiliaria, pero una inmobiliaria que tenga, pues todos esos... Para las bases. Exacto. Para las bases y que tenga todos esos valores, esa capacitación. Entonces lo confirmas ahora, ¿no? Un mentor puede ser un mentor como tal o trabajar en un... ¿Con un mentor o con una inmobiliaria que pueda... Uno a uno. Es muy importante uno a uno. El mentor es importante. La certificación es importante. Son una base de cosas que se necesitan. ¿Hay certificaciones para inmuebles de lujo? Sí las hay. ¿Para el offshore y real estate? Actualmente yo tengo que tomar alguna certificación más buena de la que existo, pero sí las hay. Y hay empresas, ¿no? Que se dedican también, empresas grandes, inmobiliarias, muy famosas, internacionales, que se dedican a los inmuebles de lujo. Sí, totalmente. No los ves como competencia, no los ves como empresa grande. Sería buenísimo tener competencia si no te atorarías, ¿no? Y no podrías seguir. Es muy bueno eso. Totalmente. Yo creo que la diferencia es que... ¿Cuál dirías que es la diferencia entre una empresa grande, una marca grande y tu empresa, pues, de menor tamaño? Pues, creo que la relación del uno al uno, tener no tanto... En mi empresa somos solamente dos brokers, que es algo muy importante. Y nos ponemos como conexión antes que transacción. Y es estar ahí. Porque a veces una empresa grande no tiene personas para cada cosa. Y me encantó lo que dijiste. Conexión antes que transacción. Sí, eso es lo que... O sea, primero tengo que conectar con el cliente. Sí. No me importa no cobrar. Es que es lo primero. Y de ahí salen referidos, entre otras cosas buenas. ¿Conectar, o sea, hacerte amigo del cliente? Hacerte amigo, humanizar, tener esa conexión. Y después ya... Humanizar profesionalmente. Exacto. Pero más que nada como una relación de amistad, que a mí me ha funcionado bastante bien. Y no lo hago solo por vender, sino porque es real. Algunos brokers de no generalizo son más que todos los tiempos. Vas a querer, vas a querer la propiedad. Y es como... Firma, 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 firma. Sí, es terrible. Es... Te doy tu tiempo, te doy tu espacio, decídelo. Y prefiero tener esa conexión y esa recomendación. Aunque no le vendas, es más valiosa la conexión. Claro. Oye, qué interesante. De verdad, vamos a quedarnos con esto y otras cosas más que nos ha recomendado aquí, Diana. Yo te quiero preguntar cuál ha sido el mayor reto que has tenido como broker de inmuebles de lupo. El mayor reto, pues, cuando yo empecé aquí en Canpún, yo vivía aquí, entonces yo conocía perfecto la zona. El sector de lupo de aquí, no de Ribera Maya. Entonces, es irte a Ribera Maya como si fueras a ir de cero, conocer las zonas, los brokers, las inmobiliarias y todo de cero. Y es un tiempo de estar ahí. Hay que invertir. Así es. Perfecto, Felicidades. ¿Cuál es tu visión de tu empresa y de los inmuebles de lujo en el futuro? Bueno, actualmente, Ebride tiene dos años en el sector del lujo. Yo como broker de stand-up tengo alrededor de seis años. Entonces, si visión es tener un equipo grande en muy poco tiempo y abarcarnos también Miami, que ya sería más algo más internacional. Miami también te quieres... Digo, hay clientes que se la pasan entre Cancún o Ribera Maya y Miami, ¿no? Eso es lo que más espero hacer. Oye, qué bien. Pues, Felicidades y sin duda vas a lograrlo. Y yo te quiero preguntar que nos cuentes aquí a la audiencia dos historias de los proyectos más memorables. Digamos, la que más te costó trabajo, la que más te dio satisfacción. Y ya sé que primero es la conexión y luego la comisión, pero también es la que más ganaste. Bueno, la primera fue la primera venta que tuve, que fue en residencial aquí muy conocido, que se llama Lago del Sol. Y para mí fue como el primero también del lujo. Tu motivación a seguir. Sí, fue como dije, ok, esto es de aquí, ya solamente es para arriba. Y el otro que más me ha costado es en Isla Dorada. Un fraccionamiento muy interesante. ¿Dónde está la isla? Sí. Que ya te vende todo. Casa, con canal de navegación y tal. Ahí ha sido, me ha costado más, más trabajo, pero bueno, no pasa en el aire. ¿Y el más memorable en cuanto a qué ha sido el que más...? Memorable fue la de Lago del Sol. Definitivamente fue la primera venta y desde ahí dije, si puedo hacer esto, yo creo que es muy imposible seguir haciendo las demás ventas. Bueno, pues qué bueno, te lo lograste. ¿Y la de Más, Cashflow? No, hombre, desde ahí. ¿Esa fue la de Más o has hecho alguna más? No, he hecho, la de Isla Dorada, pues ha sido la más... La más costosa, la que más... Ya, porque obviamente mis brokers pues también han tenido las suyas, pero mía sí, la de Isla Dorada. ¿Y la de tus brokers, qué ha sido? ¿Un depa, una casa o...? Departamentos. Departamentos, es que los departamentos hoy están carísimos. Sí, lo que más... ¿Cuánto puede costar un penthouse en una torre? Pues no sé, alrededor de unos 20 millones de pesos. ¿En una torre sencillita, una mejor 50? Sí, en una mejor 50, 50, 50, 60, que es lo que te digo. Oye, qué interesante. Pues no va para el lujo, Diana, de verdad. Qué increíble. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere invertir en una propiedad de lujo en Cancún? ¿Por dónde empezar? Ok, conocer el... Ahora sí que las zonas es lo primordial. Este, la plusvalía, el ROI, si lo necesitas para inversión, es muy importante acercarte con una inmobiliaria, con experiencia, con asesores certificados. Y bueno, ahora sí que Cancún se vende solo, Quintana Roo es una zona súper bonita, te ofrece calidad tenida. Calidad de vida y además un lujo, no solamente hablo de lujo inmobiliario, sino el lujo paradisiaco, porque sí, sí, es increíble. ¿Canberas, Cancún, por otra ciudad? No, bueno, Miami. Por Miami. Brickell, seguramente. Muy bien, pues Diana Guerrero, fundadora de Pride Muebles y Muebles de Lujo aquí en Cancún, muchas gracias por conversar con nosotros. No, hombre, gracias a ti. ¿Y dónde te encontramos? Estamos como airbridehomes.com en mi sitio web y buenas redes sociales igual. Pero oye, me falta preguntarte, ¿tres lugares en preventa de super lujo que recomiendas? De super lujo, Belmari. Podría ser. ¿Belmari qué es? Puerto Cancún. En Puerto Cancún, es un actor. Ah, la de la que tiene canal. Ajá. ¿Qué va de qué precio, qué precio? Empiezan desde los 20 millones, 25 millones en preventa para arriba. ¿Caso o departamento? Departamento. Y bueno, las preventas van cambiando, los precios van cambiando. Si se vende uno, se sube el precio. Claro. Así que hay que aprovechar las preventas. Otros desarrollos serían Rivera Maya, que hay unos nuevos que no puedo decir el nombre, pero fue un desarrollador, pero están buenísimas. Azul y Crocienses, que ya van a seguir la segunda etapa. ¿Podría ser? ¿Y por qué no puedes decir el nombre? Dinos, digo, a lo mejor. Yo creo que no nos deja. Ajá, métanse a las redes sociales y ahí vamos. En Rivera Maya, por ahí, por corazón, por toda esa zona. Sí. Pues ahí están las recomendaciones. Si no, siga a Diana. Muchas gracias, Diana Guerrero. Gracias. Gracias, gracias también a usted por el favor de su atención. Recuerde que este material lo puede escuchar, además de en el podcast, que nos encuentra en todas las plataformas, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Lo puede escuchar también en el programa de radio, a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Todos los jueves a las 10 de la noche, sábados 4 de la tarde. Yo le agradezco en favor de su atención. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!